Cuando subes un vídeo que es diferente a lo que subes a tu canal habitualmente Youtube lo que hace es destrozarte el vídeo No lo notifica, no envía el vídeo a nadie Pero quiero que esto cambie Y solo lo vamos a conseguir si apoyáis el vídeo muchísimo Si comentáis y si le dais indicadores a Youtube de que este vídeo es la polla Por lo tanto, vamos a darle caña al vídeo, chicos Chicos, aquí tenéis el juego La verdad es que no es un contenido del todo diferente porque sigue siendo fútbol Pero la verdad es que este juego, sinceramente, llevo un par de días jugándolo No me paga nadie por subir este juego Simplemente lo he querido probar y me ha gustado Es el mejor manager que me he encontrado en el Google Play ¿Vale? Para móviles Es un juego realmente muy adictivo Es un juego en el cual te permite crear tu propio estadio Te permite crear tus propias instalaciones Es una pasada y además te permite firmar un contrato televisivo Lo estáis viendo, el contrato de derechos televisivos Perdón, está sin firmar Y aquí te dan una serie de opciones Solo puedo escoger las dos primeras porque las otras están ya en nivel 3, nivel 4 Hay que ir desbloqueando niveles, ¿vale? Y yo estoy en el primer nivel Entonces, pues ahí está Ingresos fijos, hemos firmado un nuevo acuerdo por los derechos de televisión Así que mi nombre de equipo es Bradpito8 Pero bueno, quizás se lo cambie Y esto es una pasada, chicos Fijaos que aquí podemos crear una cantera O sea, es una pasada Las instalaciones de jóvenes ayudan a tu club a atraer y firmar a los jóvenes Cantera pequeña Vamos a crear una cantera pequeña Porterías pequeñas con coros y redes de entrenamiento para niños Bueno, esto lo puedes ir mejorando progresivamente Pero es que hay un montón de cosas que puedes construir, ¿vale? Para tus instalaciones, para tu club, ¿no? En general, por lo tanto Hemos, en este caso, construido la cantera Me tardará 3 horas Pero bueno, vais a ver un poquito más adelante en el vídeo Todo lo que voy a construir Que es flipante Así que quédate hasta el final del vídeo Porque vais a ver al final todo lo que acabo construyendo Aquí está Puedes mejorar también instalaciones Para que tus jugadores vayan creciendo y vayan mejorando Y esto es lo que os decía Puedes modificar tu estadio Fijaos el estadio súper humilde que tengo actualmente Pero puedes mejorar partes del campo Asientos, marcador Ahí está Asientos Podemos aumentar la capacidad del estadio El césped también Para que los jugadores no jueguen sobre tierra Y no se lesionen La iluminación también Los focos del estadio Podemos ponerle focos Podemos, en este caso, pues aumentarle el aforo El marcador también Le podemos meter un marcador Y todo esto se puede ir mejorando A medida que vayamos siendo un equipo más grande Vale, aquí está Mourinho Que me dice que los jugadores están descansados Pero bueno, en general Es una pasada, chavales O sea, puedes crear tu club A tu propia medida E ir haciéndolo crecer, ¿no? Poco a poco Que vaya creciendo tu equipo Ahí en este entrenamiento Puedes crear un gimnasio Vale, un lugar Para que los jugadores Pues hagan ejercicio Evidentemente Entonces, bueno, ahí tenemos entrenamiento Tenemos el centro de salud También esto me recuerda un poquito a Dribble Soccer Pero es más completo Las instalaciones médicas reducen la gravedad ¿Vale? Así que es súper importante crear un centro de salud Y además podemos crear un parking ¿Vale? Para que los aficionados puedan aparcar Cuando vengan a ver el equipo ¿Vale? Jugar Entonces está muy guay De verdad Esta es mi plantilla Una cosa buena que tiene este juego Es que puedes modificar Según lo que he comprobado El nombre de los jugadores Y yo había pensado En vosotros En ponerle vuestros nombres ¿Vale? A todo mi equipo Cambiarle el nombre a todos mis jugadores Y ponerle vuestros nombres No sé Creo que así es una manera De interactuar con vosotros De alguna forma Fijaos que aquí La mentalidad de equipo Se la puse ofensiva Tipo de ataque mixto No Por bandas Tipo de pases mixtos Forzar contraataques No Tipo de presión Pues vamos a ponerle ahí Alta Y aquí pues Puedes modificar un poco Las tácticas Este juego trata básicamente En conocer a tus jugadores Las fortalezas Las debilidades Y hacerlos crecer O sea Convertirlos en estrella Y sobre todo Se fija mucho en cantera Eso es lo que más me ha cautivado De este juego Chavales O sea Es una pasada Estos son los entrenamientos ¿Vale? Poco a poco puedes ir entrando A los jugadores Aquí solo me daban dos opciones ¿Vale? Pero vamos desbloqueando ejercicios Fijaos que tengo desbloqueados Creo que 6 de 24 Y aquí puedes meterle Pues pase y dispara A medida que vas haciendo ejercicios Vas entrenando a tus jugadores Vas desbloqueando Otros tipos de ejercicios Que pueden mejorar el rendimiento ¿Vale? Y la progresión de tus jugadores Es una pasada Condición Posesión Defensa Ataque Ahí está la condición 99% Pero a medida que vayas Entrenando a tus jugadores La condición va bajando ¿Vale? Por lo tanto es súper importante Que vayas mejorando la condición Para eso puedes contratar managers Etcétera Subo de nivel Y veis Aquí está He desbloqueado Una nueva sesión De entrenamiento Diferente ¿Vale? Entonces yo escogí este Mundial de Fútbol Sala Y con esto ¿Qué voy a aprender? Pues ahí está Entrenamiento revelado Muy fácil Intensidad Es nivel aficionado Y aquí te dan Pues la descripción Del ejercicio ¿Vale? Vas desbloqueando ejercicios Para que los jugadores Vayan aprendiendo Otro tipo de De ejercicios Vayan mejorando En ciertos aspectos Estos son los jóvenes ¿Vale? El día 3 Llegarán nuevos jugadores Al centro de talentos juveniles El día 8 Eh Temporada Al octavo día Podrás asignar entrenadores A los jugadores ¿Vale? También le puedes asignar Entrenadores A los jugadores A los chavales Para que vayan mejorando Y lo putada de este juego Es que no tiene Equipaciones reales No tiene los equipos ¿Vale? Simplemente tú te creas el equipo Le pones un nombre tuyo El equipo es propio O sea Tú puedes en este caso Crear tu propio equipo Con nombre personalizado Todo Pero no está el Barça El Madrid Etcétera ¿Vale? Tú vas jugando Contra otros oponentes Y tenemos que clasificarnos Entre los 8 primeros Para ascender Y entre los 4 Para ir a Champions League ¿Vale? Así que está muy guay Del quinto al octavo Como bien dice Mourinho Pues a la UEFA Europa League Así que Mola mucho Y además te dan premios Fijaos que yo tengo 5 millones Ahí arriba lo veis Y si quedamos por ejemplo Primero nos dan 640.000 Ojo Dependiendo de la posición En la que quieres Y todo esto ¿Para qué sirve? Me preguntarás Pues joder Si sirve para crear instalaciones Para comprar entrenadores Yo empecé con 5 millones O sea que tengo bastante Fijaos los logros Atención Porque también vas consiguiendo logros De todo tipo Bueno chavales Pues fijaos que Ya he creado las instalaciones Para la cantera ¿Vale? Cantera pequeña Es una cantera pequeña Supongo que Podemos ir mejorando Poquito a poco Porterías pequeñas Con conos Y redes de entrenamiento Para niños Ideales para las futuras estrellas Y si nos metemos Pues aquí está Podemos asignar a Ortega Que es el entrenador Que tengo De 17 años ¿17 años tiene? Ah no Ese es mi jugador Creo Pero bueno Podemos ir mejorándolos ¿Vale? Una vez que Que vayamos mejorando A los jugadores Pues irán progresando Y tendrás la oportunidad De entrar al primer equipo ¿Vale? Gimnasio Ahí está Mejorar entrenamiento Aquí tenemos Un gimnasio Que lo voy a comprar ¿Vale? Voy a crear el gimnasio Y ahí está Rapito 8 Está creciendo día a día Y ha comenzado a construir Una nueva instalación Que va a ser el gimnasio Así que pago con tokens Luego también tenemos los tokens Que bueno Los consigues De diferentes maneras ¿Vale? En un próximo vídeo Si queréis Si os gusta este juego Pues puedo seguir subiendo vídeos Centro de salud ¿Vale? Vamos a crear un centro de salud Pagamos 5 tokens Para que no tarde Pues 5 horas en crearse O más Y ahí está Ya tenemos el centro de salud Tenemos Pues el gimnasio Tenemos Bueno El estadio Que me viene así por defecto Pero ahora lo vamos a mejorar ¿Vale? Así que El estadio Que tiene una capacidad A forma inicial De 200 Vamos a crear un estadio amateur ¿Vale? Hasta llegar a 1000 localidades Por lo tanto 9 horas Buah 9 horas Bueno Pagamos 5 tokens Con 5 tokens Mejor dicho Y lo tenemos ya ¿Vale? Así que fijaos Ya se han creado las gradas Unas gradas ahí Pequeñitas Pero bueno Para 1000 personas Así que Que bien Aparte de eso También podemos crear un marcador Que bueno Lo acabo de comprar Bueno no lo he comprado ahora Porque esto ya está grabado Pero bueno Hemos comprado un marcador Asientos Aumenta la capacidad del estadio Con asientos adicionales ¿Vale? Así que Que bueno Esto ya me vale más caro Me vale 100k ¿Vale? O sea Y tarda 15 horas Por lo tanto Esto lo vamos a dejar Por el momento ¿Vale? Podemos crear gradas supletorias Pero por ahora No es una prioridad Para lo que quiero hacer Así que Que bueno Vamos a obviarlo de momento Pero no descarto Pues comprar esas gradas Supletorias Perdón En un futuro Ahí tenemos aspersores Mejora la calidad del césped ¿Vale? Así que también También compramos esto Y listo Chicos Tardará 4 minutos Así que Aquí no utilice los tokens Simplemente espere Pero ya lo tenemos Genial Chicos Brappito Football Club Stadio Le voy a cambiar el nombre También al estadio Se puede cambiar todo El nombre del estadio Se puede cambiar Creo el nombre del equipo O sea Podemos cambiar muchas cosas Estadio Amateur Estadio Barrio Mira Si queremos llegar al estadio de barrio Que serían 3.000 localidades Ya tendríamos que pagar 310.000 ¿Vale? Cada vez va aumentando más Cada vez es más complicado Por lo tanto chicos Pues ¿Qué os parece? Iluminación Ya le hemos metido también la iluminación Y Atención Porque Le vamos a meter también En instalaciones Vamos a crear Pues Las condiciones Básicas De higiene Para los aficionados Que son baños Simplemente son baños Que Voy a construir Nada más O sea Esto es un poco raro La verdad Baños portátiles Además O sea Bueno Pero eso es para que los aficionados Pues si Si les viene un apretón Pues que se vayan Ahí al baño Eh A los baños portátiles Coño Es que Claro que si Joder Y atención chicos Porque ahora Lo que voy a hacer es Comprar Pues Una zona de tierra En la que tus aficionados Pueden aparcar Capacidad 30 coches ¿Vale? Así que Parking de grava Eh Bueno Eso es lo que tenía Capacidad 30 coches Pero ahora voy a tener capacidad Para 100 coches Porque voy a comprar El parking de grava Así que Parking de grava Ahí está Otro paso adelante Para convertirte En uno de los mejores clubes De fútbol Del mundo ¿Vale? Aún somos un equipo Muy muy pequeño Compramos Con 5 tokens ¿Vale? Si Esto era para no esperar Para hacer el vídeo Y mostraros todo Básicamente Parking de grava Ahí lo tenemos Ya tenemos el parking Para los aficionados Cuando los vengan a ver Al estadio Genial Pues ya tenemos Casi casi Todo ¿Vale? Ahora solo queda Ir mejorando Todas las instalaciones Ahí tenemos la cantera Pequeña Os muestro De cerca Pues ahí los dos campos Que hemos creado ¿Vale? Con una pequeña Grada Aquí es donde Los chavales Pues van a mejorar Van a forjarse Y Pues a ver si llegan Estrellas o no Así que chicos Lo dejamos aquí Un primer vistazo A este juego Que a mi me parece Una verdadera pasada Si os ha gustado Un buen like Y mostraré más cositas En el próximo vídeo Que tiene muchas más cosas Que no solo es esto Así que chicos Hasta la próxima Chao amigos